Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.do Bueno pues, sin duda que la actividad más importante en el orden político del día fue la actividad que encabezó el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Hubo otras seis actividades que encabezó la gente que está en apoyo del gobierno del presidente Danilo Medina. Yo creo que es un eufemismo decir que un acto en apoyo a la gestión de Danilo Medina, ¿por qué? Porque lo que se apoya es porque está en desgracia, está en desbandada, está precario. Sin embargo, todas las encuestas, hasta las encuestas de la oposición establecen que el presidente tiene una buena valoración, que el gobierno tiene una buena valoración, que con siete años de gobierno el presidente Medina está bien. Cualquier gobierno a esta altura, con siete años de ejecución, debería andar normal, 35, 40%, 30%. Sin embargo, todas las encuestas que uno conoce, hasta las encuestas independientes, hablan de que el presidente está entre un 40 y tanto hasta un 60 y tanto. Depende de la provincia que se mide. Esa es la verdad, monda y dironda. Y la maneja el gobierno, la maneja el PLD, la maneja la oposición. Entonces yo a partir de ahí digo, ¿pero por qué hay que hacer actos de apoyo al gobierno? Entonces yo le digo, es un acto de la reelección que están haciendo. Y le quieren llamar de manera eufemística, que es de apoyo al gobierno, es de la reelección. Entonces hoy hubo seis actos de apoyo a la reelección del presidente Medina. Yo he dicho, y voy a repetir ahora, que a uno le da la impresión, yo vivo de periodismo, tengo que estar viviendo en diferentes fuentes, las del PLD, las contrarias al PLD, las del PRM, las del Partido Reformista, las de los aliados al PLD, las de los aliados al bloque contrario. Y entonces cuando veo cada opinión de cada gente, de cada bloque, de cada partido, de cada organización, yo digo, me da la impresión que a la gente del gobierno le da temor, le da vergüenza defender al gobierno. Y le da vergüenza discutir un tema como lo de la reelección. Yo digo, la reelección, si la gente del gobierno decide discutirla, polantenlo y discústanlo. Si el PLD la aprueba, bien. Si el PLD la rechaza, bien. ¿Por qué? Porque primero, como partido, tiene que conocerse al interior del partido, de la organización, que es la dueña del gobierno. A partir de que el presidente Medina es un presidente que surgió como candidato presidencial del PLD, se hizo presidente, volvió a competir y se hizo presidente nueva vez. A partir de ahí, es un presidente del PLD. Y el PLD como organización, en democracia, debe plantear sin rubor lo de la reelección. Si la mayoría no la quiere porque es dañina, porque es perniciosa, porque pudiera verse como un intento personal de Danilo Medina para ser presidente por tercera vez, y eso no es bueno, bueno, pues se recasa. Pero la impresión que tengo yo como ciudadano es que la gente del presidente siente vergüenza, temor, miedo de plantearlo. ¿Por qué? Yo no lo sé. Entonces la gente del presidente Fernández entiende que eso es un pecado que Danilo Medina o que sus seguidores planteen lo de la reelección, y le han vendido a la sociedad que eso es un pecado, que eso es pecaminoso, que eso es ilegal, que eso es dañino. Bueno, entonces yo digo, bueno, la verdad es que si me preguntan a mí hoy yo digo, han ganado espacio, han ganado terreno. Y mucha gente cree que eso es dañino, que eso es malo. Yo llegué al aeropuerto Kennedy de Nueva York el jueves pasado. Este es jueves. Y cuando llego al aeropuerto, un ciudadano dominicano que trabaja con el asunto de los taxistas y me dice, mire, ¿qué piensa usted del asunto de la reelección? Y yo digo, ¿cómo es que yo pienso? Dime tú qué tú piensas. Me di cuenta en el acto que el ciudadano dominicano ve los programas en los que yo opino. Y me dice, no, 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 yo tengo dudas con usted, porque usted un día la defiende, yo estoy de la taca, me dice el ciudadano. Digo yo, pero ustedes los ciudadanos dominicanos en Nueva York son demasiado intolerantes. Ustedes creen que nada más es la versión de ustedes que hay que recoger en los medios. Y entonces, así como usted dice lo que le dé la gana, yo tengo derecho a decir cuando quiero lo que me dé mi gana también. Y ustedes tienen que respetarme a ese derecho. El asunto es que discutimos el tema y al final el ciudadano quedó convencido de que ciertamente en Nueva York hay un grupo de intolerantes que creen que la única cosa que se puede decir desde la República Dominicana es lo que ellos quieren oír. Y se equivocaron. No, cada uno tiene derecho a decir lo que le dé su gana. Y yo hago ese ejercicio cada vez, bueno, los domingos lo hago aquí. De lunes a viernes lo hago en hoy mismo. Lo hago de lunes a viernes en N Meridiano, a través de EN Televisión. Y ese es mi ejercicio. Me puedo equivocar. Me equivoco mucho. Pero tengo una cantidad impresionante de aciertos también. Entonces, bueno, me equivoco y acierto. Errores y no errores. A partir de eso digo, la gente del presidente de la República, que parece que no tiene defensor al presidente, parece que nadie defiende al presidente, parece que nadie defiende al gobierno, porque son una gente, unos amigos del presidente, unos síndicos, unos regidores. Entonces yo digo, el presidente parece que no tiene defensores. Pero sin embargo, el doctor Leonel Fernández sale, él, él, a dar su cara, a dar su rostro, a enfrentarlo. Y tiene gente en el comité político que no son la mayoría, porque paradójicamente, la mayoría de los miembros del comité político están apoyando al presidente Medina. Y van a hacer lo que diga el presidente Medina. Sin embargo, esa mayoría uno no la ve. Uno lo sabe, porque lo sabe. Pero esa mayoría, tres, cuatro, cinco, defienden al presidente y a su gestión. Por ejemplo, ahí está Simón Lizardo, miembro del comité político del PLD. ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? Ahí está Lucía Llomay, la hermana del presidente. Ella está aspirando a ser senadora de San Juan, y se ha pronunciado en algunas ocasiones. Pero hay 20 gente más. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hacen? De ese 20 restantes, yo puedo excluir a dos. Monchi y Fadul, que ha planteado públicamente que es preciso la habilitación del presidente Medina con mucha responsabilidad. Francisco Javier García, que ha hecho campaña, él y Monchi, para que al presidente se le habilite, y la habilitación pasa por la modificación de la Constitución de la República. Pero el resto, los cerca de 20 miembros más del comité político del PLD, que supuestamente están con el presidente, no abren la boca nadie. Gonzalo Castillo, el otro. El resto no abren la boca. Están callados, y están con el presidente, para el secreto, con el presidente de la República. Entonces, ese tipo de cosas no puede ser. Para no identificarlos por su nombre, para no decir fulano, mengano, para no mencionarlos por su nombre, están ahí callados, disques con el presidente, pero no hablan. Los de Lionel están hablando, ahí está Bauta jugándosela. Ahí está Radamés y Jiménez jugándosela. por el presidente de la República. El presidente del partido que quiere ser presidente de la República. Entonces, Bauta y Radamés y Jiménez se están cargando pesados de manera responsable. Pero, los silentes de Danilo no hablan. Yo creo que ese tipo de cosas hay que verlas, para que la gente vea cómo es que esto viene, de dónde es que hay que tomar, y de dónde es que hay que dejar. Así es que esto se está caminando. Bueno, vamos a ver ahora una información. ¿Está lo de Nueva York? No, le decía aquí a mis compañeros, al coordinador, al director Burgos, sobre imágenes de una actividad que se llevó a cabo en Nueva York en el día de ayer. En el día de ayer hubo una actividad en el United Palace en New York, y yo estaba allá, en Nueva York, y allá me enteré, yo no fui a la actividad, yo no fui a eso, andaba en otra cosa de carácter empresarial, de mi responsabilidad aquí en el canal. y entonces sí pude conocer de varias personas que participaron del acto y de gente del partido de la liberación dominicana, algunos seguidores de Danilo Medina, otros seguidores de Leonel Fernández, conocí de lo que ocurrió. Hay, la prensa de aquí, de República Dominicana, habla de tres personas heridas, por ejemplo, el periódico Diario Libre tiene un reporte en el día de hoy esta tarde del caso, y habla de que tres personas resultaron heridas, de que hubo una cantidad de personas apresadas, era un acto en el United Palace para apoyar la gestión del presidente Danilo Medina, una cantidad importante de ciudadanos se presentaron allí, digo, importante porque hicieron ruidos, 12, 13, 14, 20 gente, se levantaron a vocifrar cosas contra el presidente, yo no voy a repetir aquí lo que dijeron contra el presidente porque me luce que son cuestiones inapropiadas tratándose del presidente de la república, pero, ofensas contra la dignidad del presidente de la república, y esa gente se presentó allí, la policía de Nueva York intentó cerrar las puertas para que ellos no ingresaran y hubo un forcejeo con la policía, intentaron agredir a la policía y entonces se produjo lo que tenía que producirse, 13 heridos, 10 apresados, y así pasó eso en Nueva York, un acto feo, porque la verdad que a nadie le conviene eso, ni que a la gente de Fernández se le acuse de agresores, de violentos, ni que a la gente del presidente Medina le digan lo que le dijeron en United Palace, a nadie le conviene ese acto, pero se produjo eso ayer, muy, muy, muy lamentable, Burgos no tiene las imágenes, ahorita se las voy a presentar para que él pueda verla, pero bueno, tengo un reporte ahora de Francisco Javier Mera que se llama Estado y Sacerdotes, vamos a verlo. ¿Eso estaba en pleito? No, no, eso son los medios que nos quieren poner a pelear. El más reciente enfrentamiento entre sacerdotes, católicos y funcionarios del gobierno, luego de las críticas de representantes del episcopado a los alegados intentos de reformar la constitución con pretensiones religionistas no es más que otro capítulo de una larga historia de intimidad, tolerancia, rupturas y hasta conspiraciones en que han convivido durante más de un siglo y medio el clérigo y el Estado Dominicano. Tras una tanda de sermones, homilías y declaraciones contra un régimen con evidentes intenciones de continuismo, en las esferas del gobierno no cayeron como agua bendita los pronunciamientos eclesiásticos sobre el tema dictadura. Después de la tormenta llega la calma. No había terminado abril, el mes de la Semana Santa, cuando las sotanas penetraron a la Casa de Gobierno, el palacio presidencial a donde se dirigieron los dardos de un urticante sermón de las siete palabras advirtiendo peligro sobre la democracia. Ya nos reunimos y ya. La democracia ha estado en un proceso de deterioro profundo como para estar ahora, como dice la Iglesia Católica, a la puerta de una vergonzosa dictadura. Tras el encuentro del presidente Medina y el arzobispo de Santo Domingo y sus auxiliares, el danilismo retomó con fuerza la campaña reeleccionista, insistiendo en que la Constitución necesita una reforma y el país necesita más Danilo. Más Danilo Medina equivale a más escuelas, más tandas detendidas, más visitas sorpresas, más hospitales, más estabilidad, más crecimiento económico, más empleos, más programas sociales, más exportaciones, más carreteras. Todos estamos a una de que debemos ganar en el 20 y para ganar en el 20 entonces tenemos que ir con el mejor postor y el mejor candidato que tenemos ahora mismo el licenciado Danilo Medina Sánchez. Desde que la iglesia es iglesia bajo el mando de los sacerdotes y el Estado está en poder de los políticos han surgido etapas de crisis entre dos instituciones que no escapan a divisiones. En República Dominicana los momentos de mayor dificultad se han presentado cuando los gobiernos han pretendido hacer de la iglesia un instrumento del Estado o sectores de la iglesia han conspirado contra el gobierno. Trujillo y el concordato, Juan Bosch y el golpe de Estado contra su gobierno con el apoyo de grupos clericales son tan solo dos ejemplos de una relación de amor y desamor entre sociedades que tienen coincidencias y diferencias pero que se necesitan. La doctrina social de la iglesia promueve el humanismo cristiano y la política sin importar las ideologías promueve desde el Estado un bienestar social que en ocasiones no pasa de una simple teoría. Ambos, iglesia y Estado, hoy más que nunca necesitan de una relación de colaboración y armonía para sobrevivir en un mundo donde muchos se alejan de los templos y cada día menos gente confía en los políticos. Para Proceso, Francisco Javier. Bien, vamos a ver ahora una información que se llama ARS en conflicto con Jonathan González. Más de un millón ochocientas personas afiliadas a la aseguradora de riesgos de salud humano se vieron en medio de las demandas que hacen los médicos a las ARS cuando durante dos días no pudieron hacer uso de su seguro de salud para realizarse procedimientos electivos. En esto los únicos que estamos bien jodidos somos nosotros los pacientes pasando trabajo. El suelo de nuestro país no es menos de ahí que todo cae sobre de nosotros lo que lo más bajo. La decisión adoptada por el Colegio Médico Dominicano, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados y la Sociedad Médica Especializada fue en reclamo de que las ARS aumenten la tarifa de los honorarios que les pagan a los galenos por los servicios brindados a sus afiliados y otras reivindicaciones. O sea, ¿cómo puede un médico atender un paciente por 300 pesos 15 años después de haberse aprobado la ley? Los médicos levantaron el paro contra los afiliados a la ARS Humano luego de ratificar un acuerdo que fue firmado el 31 de mayo de 2017 con la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, esta vez teniendo como garantes al Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. El acuerdo establece un aumento de tarifas y honorarios para los médicos, la entrega de códigos a los prestadores de servicio, la búsqueda de mecanismos para mejorar la aplicación de las glosas de las facturas por los servicios que prestan los profesionales de la salud e impulsar la actualización del catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud. Nos reintegramos a dar el servicio bajo el amparo de un acuerdo que ha sido ratificado y tal como decía el Ministro, hay algunos aspectos adicionales para fortalecer esos acuerdos en ánimo de calle, armonía en el sector. A nosotros no nos preocupaba tanto lo económico, a nosotros nos preocupaba o nos preocupa la salud de los pacientes y por eso nos comunicamos con nuestros representantes para que de inmediato comiencen los servicios. Con el levantamiento del paro, la ARS que sirvió como ejemplo informó a sus afiliados que les reembolsará el dinero de las facturas de servicios producidas desde el 30 de abril al 2 de mayo. La situación entre los médicos y las ARS al tiempo de evidenciar el papel de intermediario innecesario que juegan las administradoras le enrostra además al gobierno dominicano la necesidad de modificar de manera integral la ley 87-01 sobre seguridad social. El sistema puede operar sin ello, es lo que yo siempre he dicho. La tesorería está ahí que es el que paga, quien le transfiere el dinero a las ARS. O sea, el dinero está ahí, los cotizantes pagan, los usuarios lo pagan. Entonces, ¿qué hacemos con las ARS? Eso es un estorbo, ellos están demostrando que no son necesarios. Y lo peor es que creen que aquí en el Congreso hay una ley que va a trabajar esa ley de seguridad social. No se está trabajando eso. Aquí lo que hay es un proyecto solamente para buscar unos recursos para las AFP. Para Proceso, Jonan González.